Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenido de nuevo a ARC, nuevamente ARC de batallas, pero un ARC de batallas un poco especial. Veréis, hoy no estamos en la típica batalla en la cual enfrento algo a algo porque habéis propuesto vosotros o porque yo creo que es un combate interesante, y lo enfrentamos en unos rounds para ver qué sucede y ver qué animal gana. Hoy os voy a enseñar más bien una de las pruebas que yo suelo hacer para calcular los dinosaurios de los mods, o más bien cuánta fuerza necesito para poderlo matar, para poderlo cazar o para poderlo domesticar. En el caso de hoy, uno de los problemas que tengo en mi serie de gameplays de mods, en el cual estoy en el servidor de mods que tiene en Moda Nonaki, es poder avanzar para conseguir matar guardianes. Prácticamente son imatables, y quiero calcular exactamente si eso es cierto, son imatables o no son imatables, o qué pasa, ¿vale? O qué podemos hacer para intentar cazarlos. Bien, hombre, si el servidor dependiera de mí personalmente, lo solucionaba en un plis, o sea, de así plas y lo solucionaba, que era simplemente dándole más estadísticas a los dinosaurios. Pero como no es el caso, tengo que calcular si es factible o no es factible, si me tengo que rendir o si simplemente no puedo matarlo y ya está. Así que vamos a calcular hoy, vamos a enfrentar al famoso Giganotosaurus Alpha. Este es el que vamos a coger por nuestra parte, este es el que luchará a nuestro bando. Hola, tío, ¿qué pasa? Y vamos a enfrentarlo al boss Wally Rino, ¿vale? Me voy a bajar del Giganoto. Tengo el Godmother, ¿no? Sí. A ver si me la voy a hostiar. Estoy como el culo de peso porque tengo 40 monturas, ¿vale? De Giganotosaurus Alpha. Le he puesto todas celestiales, o sea, son ultra chetas. Legendaria, tío. Es la primera que veo de estas. Es brutal. Esta la voy a tirar. Por cierto, voy a quedarme solamente con las celestiales, que tienen 300 y pico de armadura. Porque incluso le he puesto la armadura más cheta que se puede conseguir, ¿vale? Para calcular exactamente qué pasa. Bien, Wally Rino, como todos los guardianes, más bien dicho, tiene lo siguiente de vida. 14.880.000 de vida tiene el tío, ¿vale? Y diréis, bueno, tampoco es tanto. Sí, es un montón. O sea, es un montón. Sobre todo el daño que hace. Y mi Giganotosaurus es nivel 600. Es como si yo cazara un 600. Lo hubiera force tameado, también perfecto, al 100% de efectividad. Y ahora le voy a subir los niveles máximos que puede subir igual en la serie de gameplays, ¿vale? Lo mismo. Vamos a probar primero con un Giganotosaurus full vida. Tanque. Puramente tanque, ¿vale? Así que vamos a meterle solamente niveles en vida, tíos. Tiene 1.800.000 de vida, ¿vale? Este Giganotosaurus. Y 595 de damage. Que de verdad, que no está mal, ¿eh? Ese damage. Y tiene una armadura ultra cheta, que es la celestial. 345 de armadura. La básica tiene 5 veces menos. No, realmente es más. Tiene 50 de armadura. Así que realmente son... 2, 4, 6, 7. 7 veces menos, ¿eh? Y bien, veamos. Lo vamos a enfrentar. No voy a estar yo montado, porque quiero que se enfrente. Lo voy a poner a cámara lenta, porque quiero evaluar el daño que va a recibir, ¿vale? Así que lo voy a poner así. Le voy a lanzar el agresivo hacia allá. 1.001 niveles tiene el Giganotosaurus, ¿vale? Tengo una lupa. Y con ella espero poder ver el combate como es. Bien, lo voy a revalentizar un poco el combate. Para ver a cámara lenta cómo evoluciona el daño. Voy a ponerlo a mitad de velocidad. Y bien, empezamos el combate. De Giganotosaurus versus Guardián. ¿Quién podrá? Obviamente el Guardián, pero ¿cuánto? Vamos a verlo. Lo soltamos en 3. En 2. En 1. Y allí van. Vamos, tío. Vamos. Ahí estamos. Empieza el combate. El Giganotosaurus entra en escena. Le pega el Guardián. Guapa, chaval. Suena que flipas las hostias. Vale, de momento. El Guardián está casi entero de vida. Y vamos a ver el Giganoto. Fijaos la vida del Giganotosaurus. Le queda 1.200.000 de vida. Le quita. 1.225. Le está quitando una barbaridad. Ahora mismo no le está quitando daño. ¿Y este? ¿Cómo va de vida? Vale, fijaos. Le ha bajado apenas 200.000 de vida. 200.000 de vida. En cambio, nuestro Giganotosaurus... Va... Vale, ahora mismo no le está bajando prácticamente nada. Se está aguantando bastante bien. ¡Uh! El tema... ¿Habéis visto cómo le ha bajado medio millón de vida de golpe? Es impresionante. Buah, chaval. O sea que con un Giganotosaurus de nivel alfa, de nivel perfecto, en mi servidor no puedo matarlo. Vale, ahora mismo le ha bajado 700.000 de vida. Y el Giganotosaurus de momento está aguantando perfecto. Parece que está aguantando bastante. También es verdad que es full tank el Giganotosaurus. Vale, ahí lo paramos. Acaba de morir mi Giganotosaurus alfa. Vale, y este de aquí se ha quedado con 1.200.000 de vida menos. O sea, con un Giganotosaurus alfa de nivel 1000, leveado, ha muerto igualmente. ¿Vale? Vamos a complicar un poco más el combate. Vamos a calcular a ver qué podemos necesitar. Vamos a poner un par de Giganotosaurus más. Ya es mucha coña tener 3 Giganotosaurus alfa. Pero vamos a probar a ver qué pasa cuando se enfrentan a 3. Uno de ellos tanque y 2 killer. Y estén rodeados. O sea, uno tanquee por delante y los otros peguen por detrás. Bien, siguiente combate. He puesto finalmente 4 Giganotosaurus. Uno es tanque, que es este. 2 millones de vida prácticamente. 1.900.000 y pico mil. Los demás tienen 1.000.000 de vida y tienen full damage. 2.000 de damage cada uno, ¿vale? En total hay 2, 4, 6, casi 7.000 de damage tenemos en el campo de batalla. Y un montón de millones de vida. ¿Vale? Entre todos suman en total 1, 2, 3, 4 y 5 millones de vida. 5 millones de vida y 7.000 de damage tenemos ahora mismo delante del Wally Rhino Boss. Para mí esto, capturarlo en el servidor en el que estoy y tal, sería la hostia. Porque son dinosaurios perfectos, leveados perfectos, domesticados perfectos. En fin, vamos a enfrentarlos al Wally Rhino y vamos a ver qué pasa en cuanto se enfrentan. Porque yo creo que va a estar la cosa más igualada. O por lo menos espero que los Giganotosaurus puedan ganar. Tiene 16 millones el guardián cachondo este. Ahora entran los Giganotosaurus. Atentos al tema. Ahí empieza el ataque. Está pegando al tanque. Perfecto. Esto es sencillamente perfecto. Vamos a ver la vida del Wally Rhino. A ver cómo va. Ahí está bajando. Ya ha bajado 1.000.000 de vida. Ahí, ahí. Ahora sí que está recibiendo daño el Boss Wally Rhino. Nuestro tanque cómo va. Vale, 1.300.000 de vida le queda. Ya ha bajado 1.000.000. 2.000.000 de vida ha bajado el Boss Wally Rhino. Pero fijaos, esto es casi perfecto. En cambio, fijaos los Giganotosaurus. Están escoñados. Le está dando. Fijaos en el radio de pegada del Boss. Salvo el que está en el culo. Estos dos están recibiendo daño. Fijaos el tema. Buah, chaval. Voy a acelerarlo un poco. Para que sea un poco más rápido. Ahí lo vemos. Fijaos los Giganotosaurus. Ese ya tiene el daño. Atentos que va a morir uno. Es posible que muera uno de los tanques. El tanque, tanque, ¿cómo va? 1.200.000.000. El Boss Wally Rhino en 11.000.000.000 ahora mismo. Vamos. Si no pueden. Si 4 Giganotosaurus alfa no puede. Esto es una locura. Vamos. Y tienen monturas celestiales, ¿eh? De 300 de armadura. Esto es una barbaridad. Fijaos, es que le da a todos, ¿eh? Otro grito de otro Giganotosaurus. El guardián ya muestra marcas de daño. Va en 9 millones de vida. Le quedan 9 millones de vida. Mi tanque, ¿cómo va? Mi tanque va por 68.000 de vida, ¿eh? Ojo al tema. El resto de Giganotosaurus está muy fucket. Les da a todos. No importa la colocación. Les da a todos por igual. Atentos a ese dato. Impresionante. ¿Cómo va el guardián? 6 millones. Acaba de morir, creo que algo. No sé. Ha sido un grito. Vale. El primer Giganotosaurus acaba de caer. El primero acaba de caer. Vamos a ver la vida del boss. Le quedan 3 millones de vida. 3 millones. Vale. Ha muerto el segundo. Ha muerto el segundo Giganotosaurus. Buah, chaval. Y caen todos. Lo pongo a velocidad normal. Ahí lo vemos. Cómo van cayendo. Buah, chaval. 4 Giganotosaurus alfa con monturas celestiales y no han podido. Absolutamente absurdo. Fijaos, fijaos. Se está aguantando, ¿eh? Se está aguantando nuestro tanque. 2 millones. 2 millones. 2 millones. Vamos. ¿Qué os podéis con él? Vamos. Vamos. Se está aguantando como un campeón. Está... ¡Oh! Han muerto los dos a la vez. Impresionante, tíos. 4 Giganotosaurus alfa de nivel 1000. Había 6000 de daño delante del boss y no han podido con él. 4. Dato importante. El boss, da igual cómo te coloques, te pega exactamente igual. Da igual que estés delante, en los costados o detrás. Estaban colocados perfectamente. Había un Giganotosaurus en su culo, dos en el costado y uno delante. Se ha colocado perfecto hacia lo que era el tanque e igualmente le hacía daño a todos. Buah. 4 Giganotosaurus, ¿vale? Con monturas celestiales. O sea, fijaos, que son monturas que tienen 300 de armadura. Si les pongo las comunes, acaban siendo reventados. Bien, pues aquí estoy terminando de preparar los Giganotosaurus. Tenemos 5 Giganotosaurus, 5 bestias. El negro, particularmente, que está a mi derecha, es absolutamente bestial, ¿vale? O sea, eso es una bestia parda, absoluta. Y lo voy a configurar un poco distinto. En lugar de ser este solamente un puro tanque, que al final es lo mismo, le voy a poner también damaje, ¿vale? 1200 de vida, o sea, 1.200.000 de vida. Y le vamos a subir damaje puramente. Este es el más flojo de todos al final. Este Giganotosaurus. El caso es que, bueno, lo vamos a enfrentar al boss Wall y Reno, ¿vale? He intentado poner un mod que da barras de vida, pero no es compatible con el mod aquí, ¿vale? No lo carga. Así que, bueno, no tengo ni idea. Bien, veamos. El guardián esta vez ha salido con... Uy, un millón de vida menos. 13.900.000 de vida. Eso significa que a lo mejor pega más. Bien, lo soltamos y comprobamos qué pasa cuando enfrentamos 5 Giganotosaurus Alpha de nivel 1000. Leveados, ¿vale? Con los puntos metidos. Contra un boss Wall y Reno. Ahí vemos cómo están todos los Giganotosaurus pegando. Fijaos. ¡Uh! Fijaos la velocidad de pegada del boss Wall y Reno. Es absolutamente bestial. Voy a ralentizarlo un poco. Ahí lo tenemos un poco ralentizado. Le están pegando una paliza bestial al boss Wall y Reno, pero los Giganotosaurus Alpha están gritando ya de daño. Le quedan 4 millones. Le han metido un burst bestial al boss Wall y Reno. Y este Giganotosaurus aún está bastante bien, ¿eh? Creo que esta sí es la medida para que puedan ganar los Giganotosaurus. Pero hacen falta 4, tío, ¿de verdad? Esta vez parece que sí. Que van a ganar 5 Giganotosaurus Alpha contra un boss Wall y Reno para que ganen. Impresionante. Todos de nivel 1000, ¿eh? De nivel 1001 concretamente. O sea, son perfectos. El boss Wall y Reno está a punto de caer. Atentos, que parece que ha caído. ¿No ha caído el primero? ¡Wow! Ahí ha caído. Voy a frenarlos. Ahí están frenados. Vamos a comprobar cómo han acabado mis 5 Giganotosaurus porque realmente han acabado fatal. Vamos a verlo. Bien. A 300.000. A 200.000. Y a 300.000. A ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. Esto realmente es bestial. Tener 5 Giganotosaurus leveados full y jugártela de esta forma y que te salga bien es complicado, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que aquí hay 2.000, 2.000, 2.000. Y el negro concretamente, el que está ahí con la cara y en medio, tiene casi 3.000 de damaje, ¿vale? Y este tiene 1.200 y pico. O sea, son bestiales. Aquí hay en total casi 10.000% de damaje de un Giganotosaurus. O sea, es brutal. Y un millón de vida. Absolutamente bestial. Vamos a hacer una última prueba porque la verdad es que el combate, la verdad es que ha sido un poco interesante. Voy a hacer una prueba. Vamos a usar todo lo que se puede usar en el modelo 1 aquí para intentar ganar a un guardián. Mismas condiciones, ¿eh? Nivel 1001 y vamos a comprobar a ver qué pasa. Bien, aquí está el último combate y esta vez va a ser un poco distinto. Y por primera vez en las arenas estoy subido yo sobre el animal. Bien, tengamos en cuenta una cosa. La prueba es la siguiente. Tengo la poción de vida, esta que cura por completo un animal. Tiene 1.400.000 el día del Dodorex. Y la clave es, sí, esto tiene un cooldown de 30 segundos. O sea, cuando yo se la meto al dinosaurio, tengo 30 segundos hasta poderlo curar de nuevo con esta poción. La clave es, ¿aguantará el Dodorex 30 segundos de daño del guardián antes de poderlo curar de nuevo y meterle la poti? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Esa es la clave que yo quiero. Este dinosaurio sería un dinosaurio perfecto en mi servidor, ¿vale? O sea, es un nivel 600 domesticado y leveado ya. Así que vamos a lo que vamos. Quizás me hubiera hecho falta subir algo más de vida, pero vamos a calcular un poco el tema y vamos a enfrentarnos al guardián. Yo creo que me va a destrozar y me va a partir la cara, ¿vale? De hecho, me he dado cuenta de una cosa en el combate anterior. El guardián no ha sacado pets, no ha sacado acts. Creo que lo saca solamente cuando es atacado por monturas montadas, ¿vale? Cuando están montados encima de la montura. Vamos a soltarlo y vamos a ver qué pasa cuando lo atacamos y a ver si lo podemos curar. Pero yo creo que me va a pegar una paliza bestial. Ahí lo tenemos suelto y vamos a por él. Bien, ahí están las pets, ¿veis? Solamente pegan las pets cuando está recibiendo daño de una montura montada. Es brutal el daño que hace. Tengo que aprovechar y aguantar todo lo que pueda. Hasta llegar al final. El problema que voy a tener es la stamina. Tendría que haberme hecho una poti de stamina también. Porque el Lodorex se va a quedar sin stamina. Parece que hace un daño de Crunch. Que es el que baja la vida bastante. Tendría que haberme comprado... Tendría que haberme hecho también la poti de stamina. De momento está aguantando bastante bien el Lodorex. Y eso creo que me va a dar el chance a aguantar bastante bien. Ahora, vienen las pets. Las pets te buguean un montón. Fijaos las pets, cómo buguean. Es absolutamente bestial. Vale, fijaos, fijaos. No les puedo pegar casi a las pets. Estoy bugueado en las pets ahora mismo. Vale, estoy sin stamina. Me curo. Vale, estoy curado ahora mismo. Estoy al 100% de vida. Y recuperando stamina. Vale, la cosa es que las pets no me rodeen por detrás. Me puedo curar, me curo, me curo. Ahí estamos curados de nuevo. Vamos, ahí estamos. El problema del guardián es que se cura instantáneo si no le estás pegando, ¿vale? Y ese tío tiene 15 millones. Vamos a comprobarlo a ver si podemos con él. O sea, la clave es que no se nos escape en ningún momento. ¿Cuánto me queda para curarme? 12 segundos. Y saca más pets. Fijaos, ¿eh? Va a llamar a munta, tíos. Es absolutamente bestial. Es absurdo. Voy a pararlo. Vale. Ahora mismo está parado. Vamos a comprobar cómo va de vida el guardián. Fijaos. Me he metido dos pociones de vida. Y aún le quedan dos millones y pico de vida al tío, ¿eh? O sea, fijaos el tema. ¿Se podría ganar? Sí. Sí. Pero necesitaría dos pociones. O sea, necesitaría dos barras de vida. Voy a hacerme la poti de estamina para ganar estamina con el Dottorex. Y vamos a ver si eso cambia un poco el combate. Porque ahora mismo, con la barra de estamina que tengo, me es imposible matarlo. No puedo escupir fuego. Le acabo de meter la cura, el chute de estamina. Esto me pone la estamina 100%. Soltamos el dinosaurio de nuevo. Realmente este tipo de combate ya no sería muy distinto a lo que sería, no sé, usar, por ejemplo, un administrador. ¿Vale? Porque realmente estás usando comandos del propio mod. Es cierto que son objetos que el mod te permite construir. ¿Vale? Eso sí que es verdad. Pero sinceramente, ya no hay mucha diferencia entre eso y usar comandos de administrador prácticamente. Porque ya son chetos, básicamente. Nos cura la vida el dinosaurio a tope. Nos da toda la estamina. Prácticamente que nos queda, básicamente, del combate. Nos queda prácticamente para dar. Vale, el Dodo Rex. El guardián ya tenemos daño en la pata. Fijaos. Yo me voy a quedar sin estamina en breve. Y toca de curarlo. Ahora lo curamos. Y ahora le metemos la estamina. Fijaos. Recuperamos la estamina durante dos segundos. Durante uno. Ahí lo tenemos. Estamina a la mitad. La estamina nos aguanta de momento bastante bien. Y el guardián, pues tiene un montón de vida. El problema del guardián es que tiene un montón de vida incluso para pelearlo con un solo dinosaurio. Fijaos. Y fijaos las pets como se acumulan atrás. Vamos a dejarlo aquí porque, en verdad, básicamente la prueba que quería hacer ya la ha conseguido hacer. Que era comprobar si el guardián se podía matar con estas cosas. Vemos que sí. Que es matable. Pero no me hace mucha gracia. Bien, pues hasta aquí la prueba de hoy. El tema de los test. Estos son los test que suelo hacer cuando voy a iniciar un episodio en el cual me enfrento a un dinosaurio de un mod que no conozco y que sinceramente no sé ni siquiera cómo lo han configurado. Vemos que el guardián realmente es matable pero, por ejemplo, hacen falta 5 giganontosaurus perfectos en lo que es el servidor mío, ¿vale? Que son de nivel hasta 1000 ya domesticados y leveados para enfrentarse a uno. Y aún así, con suerte, lo consigues matar. Ojo que podrían haber muerto los giganontosaurus. Se quedaron realmente a muy poco. 200.000, 300.000 de vida. Que daban todavía un golpe más pero yo creo que hubieran aguantado lo justo para conseguirlo matar. Si tiene más vida, quizás habría estado ahí. El tema del Dodorex, bueno, los puedo matar con el Dodorex pero sinceramente usar estas pociones, la de cura y la de agilidad, me parece un poco que no hay mucha diferencia entre usar comandos de administrador y usar este tipo de pociones. Es cierto que el mod te las da, es cierto que las puedes construir, es cierto que las puedes usar, pero sinceramente me quedo ahí un poco en la línea de no me hace mucha gracia. Y en fin, hasta aquí la prueba, hasta aquí esta arena un poco especial, lo sé, pero bueno, al fin y al cabo es una arena de combate. Hemos combatido contra un guardián, hemos puesto a prueba el guardián que es de lo que se trataba y sinceramente son tíos muy duros que se pueden matar en servidores pero con configuraciones muy chetas, ¿vale? Dinosaurio de nivel 20.000, 15.000, cosas así, si podéis matarlo con vuestro dinosaurio. ¿Los podréis matar todos? No, por ejemplo el bosmosasaurio no tengo ni idea de cómo matarlo, la verdad. En fin, hasta aquí la batalla de hoy, hasta aquí la prueba. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante que es de lo que se trata. En fin, como siempre digo, suscribiros al canal si os ha gustado, dejar cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Este animal tiene 1.400.000 el día del Dodo Rex y la clave es, si esto tiene un cooldown de 30 segundos, o sea, cuando yo se la meto al dinosaurio, tengo 30 segundos hasta poderlo curar de nuevo con esta poción. La clave es, ¿aguantará el Dodo Rex 30 segundos de daño del guardián antes de poderlo curar de nuevo y meterle la poti? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Esa es la clave que yo quiero. Este dinosaurio sería un dinosaurio perfecto en mi servidor, ¿vale? O sea, es un nivel 600 domesticado y leveado ya. Así que vamos a lo que vamos, quizás me hubiera hecho falta subir algo más de vida, pero vamos a calcular un poco el tema y vamos a enfrentarnos al guardián. Yo creo que me va a destrozar, me va a partir la cara, ¿vale? De hecho, me he dado cuenta de una cosa en el combate anterior. El guardián no ha sacado pets, no ha sacado acts. Creo que lo saca solamente cuando es atacado por monturas montadas, ¿vale? Cuando están montados encima de la montura. Vamos a soltarlo y vamos a ver qué pasa cuando lo atacamos y a ver si lo podemos curar, pero yo creo que me va a pegar una paliza bestial. Ahí lo tenemos suelto y vamos a por él. Bien, ahí están las pets, ¿veis? Solamente pegan las pets cuando está recibiendo daño de una montura montada. Es brutal el daño que hace. Tengo que aprovechar y aguantar todo lo que pueda hasta llegar al final. El problema que voy a tener en la estamina, tendría que haberme hecho una poti de estamina también, porque el Dodorrex se va a quedar sin estamina. Parece que hace un daño de crunch, que es el que baja la vida bastante. Tendría que haberme hecho también la poti de estamina. De momento está aguantando bastante bien el Dodorrex y eso creo que me va a dar el chance a aguantar bastante bien. Ahora, vienen las pets. Las pets te bugean un montón. Fijaos las pets cómo bugean. Es absolutamente bestial. Vale, fijaos, fijaos. No les puedo pegar casi a las pets. Estoy bugeado en las pets ahora mismo. Vale, estoy sin estamina. Me curo. Vale, estoy curado ahora mismo. Estoy al 100% de vida y recuperando estamina. Vale, la cosa es que las pets no me rodeen por detrás. Me puedo curar, me curo, me curo. Ahí estamos curados de nuevo. Vamos, ahí estamos. El problema del guardián es que se cure instantáneo si no le estás pegando, ¿vale? Y ese tío tiene 15 millones. Vamos a comprobarlo si podemos con él. O sea, la clave es que no se nos escape en ningún momento. ¿Cuánto me queda para curarme? 12 segundos. Y saca más pets. Fijaos, ¿eh? Va a llamar a munta, tíos. Es absolutamente bestial. Es absurdo. Voy a pararlo. Vale. Ahora mismo están parados. Vamos a comprobar cómo va de vida el guardián. Fijaos. Me he metido dos pociones de vida y aún le quedan dos millones y pico de vida al tío, ¿eh? O sea, fijaos el tema. ¿Se podría ganar? Sí. Pero necesitaría dos pociones... O sea, necesitaría dos barras de vida. Voy a hacerme la poti de estamina para ganar estamina con el Totorex. Y vamos a ver si eso cambia un poco el combate. Porque ahora mismo, con la verdadera estamina que tengo, me es imposible matarlo. No puedo escupir fuego. Le acabo de meter la cura, el chute de estamina. Esto me pone la estamina 100%. Soltamos. Está la cosa más igualada. O por lo menos espero que los giganotosaurus puedan ganar. Tiene 16 millones el guardián cachondo este. Ahora entran los giganotosaurus. Atentos al tema. Ahí empieza el ataque. Está pegando al tanque. Perfecto. Esto es sencillamente perfecto. Vamos a ver la vida del boss Wally Rima. A ver cómo va. Ahí está bajando. Ya ha bajado un millón de vida. Ahí, ahí. Ahora sí que está recibiendo daño el boss Wally Rima. Nuestro tanque cómo va. Vale, un millón trescientos de vida le queda. Ya ha bajado un millón. Dos millones de vida ha bajado el boss Wally Rima. Pero fijaos, esto es casi perfecto. En cambio, fijaos los giganotosaurus. Están escoñados. Le está dando. Fijaos en el radio de pegada del boss. Albo que está en el culo. Estos dos están recibiendo daño. Fijaos el tema. Buah, chaval. Voy a acelerarlo un poco. Para que sea un poco más rápido. Ahí lo vemos. Fijaos los giganotosaurus. Ese ya tiene el daño. Atentos que va a morir uno. Es posible que muera uno de los tanques. El tanque, tanque, ¿cómo va? Un millón doscientos. El boss Wally Rima en once millones ahora mismo. Vamos. Si no pueden. Si cuatro giganotosaurus alfar no pueden. Esto es una locura. Vamos. Y tienen monturas celestiales, ¿eh? De trescientos de armadura. Esto es una barbaridad. Fijaos, es que le da a todos, ¿eh? Otro grito de otro giganotosaurus. El guardián ya muestra marcas de daño. Va en nueve millones de vidas. Le quedan nueve millones de vidas. ¿Mi tanque cómo va? Mi tanque va por sesenta y ocho mil de vidas, ¿eh? Ojo al tema. El resto de giganotosaurus está muy fucket. Les da a todos. No importa la colocación. Les da a todos por igual. Atentos a ese dato. Impresionante. ¿Cómo va el guardián? Seis millones. Acaba de morir. Creo que algo. No sé. Ha sido un grito. Vale. El primer giganotosaurus acaba de caer. El primero acaba de caer. Vamos a ver la vida del boss. Le quedan tres millones de vidas. Tres millones. Vale. Ha muerto el segundo. Ha muerto el segundo giganotosaurus. Buah, chaval. Y caen todos. Lo pongo a velocidad normal. Ahí lo vemos. Cómo van cayendo. Buah, chaval. Cuatro giganotosaurus alfa. Con monturas celestiales y no han podido. Absolutamente absurdo. Fijaos, fijaos. Se está aguantando, ¿eh? Se está aguantando nuestro tanque. Dos millones. Dos millones. Dos millones. Vamos. ¿Cómo podéis con él? Vamos. Vamos. Se está aguantando como un campeón. Han muerto los dos a la vez. Impresionante, tíos. Cuatro giganotosaurus alfa de nivel mil. Había seis mil de daño delante del boss. Y no han podido con el cuatro. Dato importante. El boss, da igual cómo te coloques. Te pega exactamente igual. Da igual que estés delante, en los costados o detrás. Estaban colocados perfectamente. Había un giganotosaurus en su culo. Dos en el costado. Y uno delante. Se ha colocado perfecto hacia lo que era el tanque. E igualmente le hacía daño a todos. ¡Buah! Cuatro giganotosaurus. ¿Vale? Con monturas celestiales. O sea, fijaos. Que son monturas que tienen 300 de armadura. Mil univeles tiene el giganotosaurus. ¿Vale? Tengo una lupa. Y con ella espero poder ver el combate como es. Bien. Lo voy a ralentizar un poco el combate. Para ver a cámara lenta cómo evoluciona el daño. Voy a ponerlo a mitad de velocidad. Y bien. Empezamos el combate. Giganotosaurus versus guardián. ¿Quién podrá? Obviamente el guardián. ¿Pero cuánto? Vamos a verlo. Lo soltamos en tres. En dos. En uno. Y allí van. Vamos, tío. Vamos. Ahí estamos. Empieza el combate. El giganotosaurus entra en escena. Le pega el guardián. Guapa, chaval. Suena. Que flipas. Las hostias. Vale. De momento. El guardián está casi entero de vida. Y vamos a ver el giganotosaurus. Fijaos la vida del giganotosaurus. Le queda un millón doscientos mil de vida. Le quita. Un millón doscientos veinticinco. Le está quitando una barbaridad. Ahora mismo no le está quitando daño. Y este. ¿Cómo va de vida? Vale. Fijaos. Le ha bajado apenas doscientos mil de vida. Doscientos mil de vida. En cambio, nuestro giganotosaurus va... Vale. Ahora mismo no le está bajando prácticamente nada. Y se está aguantando bastante bien. ¡Uh! El tema... ¿Habéis visto cómo le ha bajado medio millón de vida de golpe? Es impresionante. Buah, chaval. O sea que con un giganotosaurus de nivel alfa, de nivel perfecto, en mi servidor, no puedo matarlo. Vale. Ahora mismo le ha bajado setecientos mil de vida. Y el giganotosaurus de momento está aguantando. Perfecto. Parece que está aguantando bastante también. Es verdad que es full tank el giganotosaurus. Vale. Ahí lo paramos. Acaba de morir mi giganotosaurus alfa. Vale. Y este de aquí se ha quedado con un millón doscientos mil de vida menos. O sea, con un giganotosaurus alfa de nivel mil, leveado, ha muerto igualmente. Vale. Vamos a complicar un poco más el combate. Vamos a calcular a ver qué podemos necesitar. Vamos a poner un par de giganotosaurus más. Ya es mucha coña tener tres giganotosaurus alfa. Pero vamos a probar a ver qué pasa cuando se enfrentan a tres. Uno de ellos tanque y dos killer. Y estén rodeados. O sea, uno tanque por delante y los otros peguen por detrás. Bien. Siguiente combate. He puesto finalmente cuatro giganotosaurus. Uno es tanque que es este. Dos millones de vida. Prácticamente un millón novecientos y pico mil. Los demás tienen un millón de vida y tienen full damaje. Dos mil de damaje cada uno, ¿vale? En total hay dos, cuatro, seis, casi siete mil de damaje tenemos en el campo de batalla y un montón de millones de vida. ¿Vale? Entre todos suman en total uno, dos, tres, cuatro y cinco millones de vida. Cinco millones de vida y siete mil de damaje tenemos ahora mismo delante del Wally Rhino Boss. Para mí esto, capturarlo en el servidor en el que estoy y tal, sería la hostia. Porque son dinosaurios perfectos, leveados perfectos, domesticados perfectos. En fin, vamos a enfrentar los Arbós, Wally Rhino y vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan. Porque yo creo que va a ser... Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARC. Nuevamente ARC de batallas. Pero un ARC de batallas un poco especial. Veréis, hoy no estamos en la típica batalla en la cual enfrento algo a algo porque habéis propuesto vosotros o porque yo creo que es un combate interesante. Y lo enfrentamos en unos rounds para ver qué sucede y ver qué animal gana. Hoy os voy a enseñar más bien una de las pruebas que yo suelo hacer para calcular los dinosaurios de los mods que necesito, o más bien cuánta fuerza necesito para poderlo matar, para poderlo cazar o para poderlo domesticar. En el caso de hoy, uno de los problemas que tengo en mi serie de gameplays de mods, en el cual estoy en el servidor de mods que tienen moda nonaki, es poder avanzar para conseguir matar guardianes. Prácticamente son imatables y quiero calcular exactamente si eso es cierto, si son imatables o no son imatables o qué pasa, ¿vale? O qué podemos hacer para intentar cazarlos. Bien, hombre, si el servidor dependiera de mí personalmente lo solucionaba en un plis, o sea, de así plas y lo solucionaba, que era simplemente dándole más estadísticas a los dinosaurios. Pero como no es el caso, tengo que calcular si es factible o no es factible, si me tengo que rendir o si simplemente no puedo matarlo y ya está. Así que vamos a calcular hoy, vamos a enfrentar al famoso Giganotosaurus Alpha. Este es el que vamos a coger por nuestra parte, este es el que lucha a nuestro bando. Hola tío, ¿qué pasa? Y vamos a enfrentarlo al boss Wallirino, ¿vale? Me voy a bajar del Giganoto. Tengo el Godmother, ¿no? Sí. A ver si me la voy a hostiar. Estoy como el culo de peso porque tengo 40 monturas, ¿vale? De Giganotosaurus Alpha. Le he puesto todas celestiales, o sea, son ultra chetas. Legendaria, tío. Es la primera que veo de estas. Es brutal. Esta la voy a tirar. Por cierto, voy a quedarme solamente con las celestiales. Que tienen 300 y pico de armadura. Porque incluso le he puesto la armadura más cheta que se puede conseguir, ¿vale? Para calcular exactamente qué pasa. Bien, Wallirino, como todos los guardianes, más bien dicho. Tiene lo siguiente de vida. 14.880.000 de vida tiene el tío, ¿vale? Y diréis, bueno, tampoco es tanto. Sí, es un montón. O sea, es un montón. Sobre todo el daño que hace. Y mi Giganotosaurus es nivel 600. Es como si yo cazara un 600. Lo hubiera forzatameado, también perfecto, al 100% de efectividad. Y ahora le voy a subir los niveles máximos que puede subir igual en la serie de gameplays, ¿vale? Lo mismo. Vamos a probar primero con un Giganotosaurus full vida, tanque. Puramente tanque, ¿vale? Así que vamos a meterle solamente niveles en vida, tíos. Tiene 1.800.000 de vida, ¿vale? Este Giganotosaurus. Y 595 de damaje. Que de verdad que no está mal, ¿eh? Ese damaje. Y tiene una armadura ultra cheta, que es la Celestial. 345 de armadura. La básica tiene 5 veces menos. No, realmente es más. Tiene 50 de armadura. Así que realmente son 2, 4, 6, 7. 7 veces menos, ¿eh? Y bien, veamos. Lo vamos a enfrentar. No voy a estar yo montado porque quiero que en ese enfrente lo voy a poner acá más lenta porque quiero evaluar el daño que voy a recibir, ¿vale? Así que lo voy a poner así. Le voy a lanzar el agresivo hacia allá. Si les pongo las comunes, acaban siendo reventados. Bien, pues aquí estoy terminando de preparar los Giganotosaurus. Tenemos 5 Giganotosaurus. 5 bestias. El negro, particularmente, que está a mi derecha, es absolutamente bestial, ¿vale? O sea, eso es una bestia parda absoluta. Y lo voy a configurar un poco distinto. En lugar de ser este solamente un puro tanque, que al final es lo mismo, le voy a poner también damaje, ¿vale? 1.200 de vida. O sea, 1.200.000 de vida. Y le vamos a subir damaje puramente. Este es el más flojo de todos al final. Este Giganotosaurus. El caso es que, bueno, lo vamos a enfrentar al boss Wall y Rino, ¿vale? He intentado poner un mod que da barras de vida, pero no es compatible con el mod aquí, ¿vale? No lo carga. Así que, bueno, no tengo ni idea. Bien, veamos. El guardián esta vez ha salido con... Uy, un millón de vida menos. 13.900.000 de vida. Eso significa que a lo mejor pega más. Bien, lo soltamos y comprobamos qué pasa cuando enfrentamos 5 Giganotosaurus Alpha de nivel mili. Leve A2, ¿vale? Con los puntos metidos. Contra un boss Wall y Rino. Ahí vemos cómo están todos los Giganotosaurus pegando. Fijaos. ¡Uh! Fijaos la velocidad de pegada del boss Wall y Rino. Es absolutamente bestial. Voy a ralentizarlo un poco. Ahí lo tenemos un poco ralentizado. Le están pegando una paliza bestial al boss Wall y Rino, pero los Giganotosaurus Alpha están gritando ya de daño. Le quedan 4 millones. Le han metido un burst bestial al boss Wall y Rino. Y este Giganotosaurus aún está bastante bien, ¿eh? Creo que esta sí es la medida para que puedan ganar los Giganotosaurus. Pero hacen falta 4, tío, de verdad. Esta vez parece que sí que van a ganar 5 Giganotosaurus Alpha contra un boss Wall y Rino para que ganen. Impresionante. Todos de nivel 1000, ¿eh? De nivel 1001, concretamente. O sea, son perfectos. El boss Wall y Rino está a punto de caer. Atentos, que parece que ha caído. ¿No ha caído el primero? ¡Wow! Ahí ha caído. Voy a frenarlos. Ahí están frenados. Vamos a comprobar cómo han acabado mis 5 Giganotosaurus porque realmente han acabado fatal. Vamos a verlo. Bien. A 300.000. A 200.000. Y a 300.000. A ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. O sea, esto realmente es bestial. Tener 5 Giganotosaurus leveados full y jugártela de esta forma y que te salga bien es complicado, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que aquí hay 2000, 2000, 2000. Y el negro, concretamente, el que está ahí con la cara ahí en medio, tiene casi 3000 de damaje, ¿vale? Y este tiene 1200 y pico. O sea, son bestiales. Aquí hay en total casi 10.000% de damaje de un Giganotosaurus. O sea, es brutal. Y un millón de vida. Absolutamente bestial. Vamos a hacer una última prueba, porque la verdad es que el combate, la verdad es que ha sido un poco interesante. Voy a hacer una prueba. Vamos a usar todo lo que se puede usar en el modo Lunaki para intentar ganar a un guardián. Mismas condiciones, ¿eh? Nivel 1001. Y vamos a comprobar a ver qué pasa. Bien, aquí está el último combate y esta vez va a ser un poco distinto. Y por primera vez en las arenas estoy subido yo sobre el animal. Bien, tengamos en cuenta una cosa. La prueba es la siguiente. Tengo la poción de vida, esta que cura por completo una...